La motocicleta de un transportador informal, luego de ser hurtada a su dueño minutos más tarde, le fue incinerada en el sitio conocido como Monumento a la Locomotora en la avenida 36. Recogí un pasajero, ahí en la calle de las chicas bonitas, y me dijo llévenme a Tambarindos Club. Y yo le dije, bueno, pero vale dos mil, vale tres mil, yo lo doy. Lo llevé a Tambarindos Club, cuando llegamos a Tambarindos Club me dijo, bájeme para abajo. Yo le dije, no, yo para abajo no bajo, derrame, puse un cuchillo acá. Cuando me chocó acá, se bajó él, cuando se bajó, entonces me mochó la llave de la moto, arrancó de para allá. Cuando yo me le fui encima, me mandó una apuñalada, entonces yo cuando me mandó la apuñalada, yo así dije, yo no, pues... Él va jugando, no es en serio. Y ahí sí me dio miedo, y en ese momento nadie pasaba por ahí, ni un carro, ni una moto. Este es José Fabio Moreno, la víctima del robo, quien contó en las noticias como un desconocido al que transportaba, terminó agrediéndole con arma blanca y robándole la moto de placa XMY42B la mañana de este primero de mayo. Tendió la moto y se fue. Yo me quedé ahí en la carretera. Cuando, como los 10 minutos, pasaron una amistad de otros transportadores. Ustedes tenían celular, porque a mí me robó el celular. Entonces, llamaron al cuadrante de la policía. El cuadrante de la policía llegó como a los 10 minutos. Se metió desde para abajo, no encontraba nada. Cometido el hecho criminal, Moreno dio aviso de inmediato a las autoridades de policía que minutos después hallaron la motocicleta quemada y abandonada en este lugar. Y me dijo un número de teléfono, y después el teléfono fue una de teléfono de la hija. Llamaron a la hija, a poco de rato llamaron a la hija, que la moto estaba quemada acá. No, 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 estaba para acá allá. En marca Bosser, CT, modelo 2017, MXY42B. El transportador informado asegura no tener enemigos y se extraña del por qué el delincuente no conforme con el robo de la moto termina quemándola. Este es el estado en el que quedó la motocicleta hurtada.